Comiso, buenas noches a todos. Vamos a ver comienzo a la séptima actividad científica. En este caso el doctor Paul Lada del Hospital de Clínica, nuestro futuro relator del Congreso Argentino de Cirugía, va a coordinar este mes Tocabó en Agudo, va a presentar la doctora Méndito de San Antonio Allende y como invitado lo tenemos al doctor Ignacio Becchetti y a María Nobulacio. Así que Paul, si queréis ir largando, gracias por la participación. No, el agradecido soy yo. Buenas noches a todos. Gracias Bertarelli, gracias a la asociación de Cirugía Córdoba. Más que todo que hoy hay dos temas del sanatorio Allende, de lo cual me parece interesante los temas. Uno es el rendezvous endoscópico por cuerpo extraño y la paroscopía exploradora por un serenal perforado. Doctora Bendito, si usted quiere comenzar con el primer trabajo y los comentadores, le parece al final hagamos dos preguntitas y le demos orden al público para que pregunte sintéticamente preguntas prácticas y me encantaría la opinión del público más que la mía, sino además del doctor Becchetti y del doctor Bulacio. Adelante doctora. Perfecto, muchas gracias Doc. Ahí comparto la pantalla. Bueno, ahí no sé si llegan a ver, ¿se ve bien? Bueno, el primer caso que voy a presentar es un rendezvous laparondoscópico por un cuerpo extraño. Es un caso que tuvimos en la sede de Nueva Córdoba. Un paciente sexo femenino de 43 años, sin antecedentes de personas patológicas, con un IDC de masa corporal de 27, que consultó por la guardia externa por un cuadro de dolor abdominal de tipo cólico, en epigastrio, de inicio súbito, de intensidad 8 en 10, que aumentaba con la ingesta de alimentos. Al examen físico, la verdad está hablando, doloroso a la palpación en el maven superior, pero sin defensa ni reacción peritoneal y el ruido de hidradero estaban positivos. El laboratorio como relevante era que tenían blancos normales de 7,35, neutrófilo de 52 y una PCR de 0,34. Decografía abdominal no fue concluyente, no se encontró ninguna alteración en la misma. Se realizó una tomografía de abdomen y pelvis con contraste, donde se ve hallazgos sugestivos de un cuerpo extraño en la curvatura mayor, perdón, menor del estómago, de aspecto lineal, de pequeño tamaño, pero no había evidencia de líquido libre ni neumoperitoneo. A esta paciente se la canalizó en la guardia, con analgesia y gastroprotectores, pero frente a la no mejoría clínica, se le solicitó una resonancia magnética de abdomen, donde se vio que había un elemento de aspecto metálico que provocaba artefacto a nivel del epigástrio. Por lo cual, se tomó como conducta realizarle una videoendoscopia alta en conjunto con el servicio de gastroenterología. En la misma, se vio que a nivel del antogástrico, en la pared anterior del cuerpo gástrico, un cuerpo extraño de apariencia metálica, cilíndrico, tubular, de aproximadamente 6 milímetros de longitud, que estaba enclavado en la mucosa gástrica. Por tal motivo, se decidió, en conjunto con nuestro servicio, perdón, de realizar una laparoscopía exploradora. Bueno, acá la colocación de los trocres, a nivel umbilical de trocar óptico, y de 5 y 10 milímetros en ambos flancos. Bueno, en lo que se vio al ingresar la semilagente operatoria, fue un plastrón inflamatorio, donde se vio este objeto metálico que atravesaba de manera completa la pared gástrica, y se le realizó de manera conjunta una endoscopía, una videoendoscopía alta, para identificación del mismo. Ahí vemos, por transparencia, por traslucencia, la luz del, la video laparoscopía, mientras se hacía la endoscopía. Se continuó haciendo una disección del plastrón inflamatorio, tratando de liberar este piplon y todo el plastrón inflamatorio que estaba adherido hacia la cara anterior del estómago. De manera de cuidadosa, se hizo con el electrocauterio, y bueno, también se usó hook con la tijera, digamos, la acumulación con tijera, hasta lograr liberar este objeto extraño de la cara anterior del estómago. Una vez que se retiró el mismo, se evidencia que queda un orificio pequeño, aproximadamente de 2 milímetros. Bueno, ahí se ve el orificio que ha quedado. Se extrae el objeto metálico, que después, indagando con el paciente, pudimos ver que era la parte de la contención de un bracket. Se procede a la realización de una rafia, rafia simple con Valkyrie 3.0. Para cerrar el defecto que ha quedado. Bueno, posteriormente, al cierre del defecto, se realizó una piploplastia a lo parche de Graham, descubriendo el defecto que había sido anteriormente cerrado. Bueno, el tiempo operatorio fue de 70 minutos, la estadía hospitalaria del paciente fue 48 horas, la tolerancia oral a las 24 horas del procedimiento, y la paciente se externaó. Posteriormente, la paciente se hizo control tres meses posterior en consultor externo, sin complicaciones. Muy bien, muy bien, doctora. Desearía, primero, felicitarla por el video y, segundo, por el excelente tratamiento de la patología. Sin duda que, probablemente, endoscópicamente no ha podido ser eliminado ese elemento. Además, había una perforación. Si bien no se ve, no es que no se vea, se ve que había poco líquido porque fue bloqueado rápidamente y, por eso, los síntomas previos que tenía, aparentemente, no mostraba un cuadro peritoneal, como usted dijo. Me gustaría escuchar algún comentario del doctor Bulacio o del doctor Ignacio. ¿Qué opinan ellos? Y después, si alguien del público quiere opinar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paul, ¿cómo te va? Mariano, encantado. Gracias por la participación de la asociación, a Mariano Anito que lo invitó, al doctor Bertarelli, a todos, gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Dale, Nacho. Bueno, primero, principal, que le decía, yo cuando veía los temas, pensaba qué tipo de grupo de estaño iba a ser, ¿no? Nunca pensé que podía hacer esto. Muy sorprendente. Cuando lo veía, pensaba que... Pero bueno, la resolución me parece que está, bueno, es lo correcto. No han hecho, han hecho todo lo que tenía que ser y la resolución fue muy buena, fantástica, ¿sí? Mediamente invasivo y controlado por la endoscopía, me pareció fantástica. Yo lo único que le preguntaría, bueno, porque esto imagino que habrá llevado primero la endoscopía y después, este... Perdón, la tomografía, verlo ahí en la endoscopía, cómo se planteó todo esto, digamos, de hacerlo de esta forma, ¿no? Si hicieron la endoscopía, vieron, fueron al quirófano o cuando vieron eso decidieron hacerlo, resolverlo de estar haciendo la endoscopía, el rendezvous al mismo tiempo. Bueno, le contesto un poco la pregunta. Lo que nos llamaba la atención es que era una clínica como muy vaga y a pesar... Era vaga, pero a su vez, a pesar de la analgesia que nosotros le administrábamos, no cedía el dolor, era como un dolor persistente y en la tomografía no teníamos nemopritoneo, no teníamos líquido libre, no teníamos nada sugestivo. Entonces, primero pensamos que había sido como un arito, usted como dice, o algo que se puede haber tragado a la paciente y quedó enclavado en la curvatura gástrica, pero sin llegar a atravesarlo de manera completa. Por eso, en primera instancia, hicimos la endoscopía y ahí vimos que atravesaba de manera completa el objeto y por riesgo a esto de sacarlo y que posteriormente sí producía una perforación franca, preferimos hacerlo de manera conjunta. No sé si está el doctor Romero Reina, ¿quiere aportar algo más? Hola a todos, buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Paul, querido, hola a todos. Hola. Sí, bueno, es como dice Sofía, lo vieron por endoscopía al elemento extraño que yo tampoco me imaginé nunca que podía ser un pedazo de bracket. En realidad es la contención, es la parte que va por detrás de los dientes, la que sostiene básicamente los brackets. Y de intentar extraerlo, obviamente va a quedar una perforación, así que dijimos, como tenemos la posibilidad, como tenemos la posibilidad, se me ocurrió hacerla conjuntamente. Y bueno, tuvimos suerte. Gracias a Dios. Había sido, como decía Sofía, una clínica muy vaga la que tenía esta chica, pero anduvo bárbaro. Y yo también imaginé, hemos visto muchas veces muelas, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Bueno, los pernos, los pernos, los pernos de las muelas y demás, pero un pedazo de alambre de ese tamaño, la verdad que yo nunca había visto. Y bueno, y anduvo bien, por suerte. Marianito, ¿algún comentario? Sí, bueno, felicitar a los autores, a Sofía, bueno, a todo el Servicio de Cirugía General del Sanatorio Allende, a dir un poco los comentarios aquí verdidos. Yo recuerdo casos similares también con protesidentales, también me acuerdo que me tocó un caso de una costurera, que se acostumbran a ponerse las agujas en las bocas mientras hacían el tratamiento de las costuras y demás de la reparación de la ropa. Y bueno, en algún momento se han traído alguna aguja y no he encontrado evidencia de este tipo de lesiones. Aparte yo, un humilde aporte, mientras veía cómo fue el tratamiento, digamos, primero hacer un control endoscópico y así todo si un endoscópico a veces se hubiera, digamos, puesto con la intención de sacar o retirar ese cuerpo extraño, uno no se quedaría tranquilo. Así que me parece bien el aboraje laparoscópico, porque uno no sabe del otro extremo, si bien, como bien decía Paul, no tiene una peritonitis ni tampoco es algo más crónico, como un plastron que se ve ahí, pero uno cuando retira ese cuerpo extraño no sabe si está involucrado. Hay un vaso en la curvatura menor o el colon mismo, donde después puede ser peor. Así que me parece que uno sabe muy bien que cuando uno tiene una perforación libre, que lleva varias horas de evolución y se juega solamente con un aboraje mínim básico endoscópico solo en estos casos, me parece muy bien tener el aboraje laparoscópico que nos apoya y que nos quede tranquilidad. Así que más que eso, me parece que está muy bien el approach y el manejo de este caso. ¿Algún otro comentario de los miembros de la Asociación de Cirugía? Sí, una preguntita, Paul. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, excelente. Los felicito. La verdad, bastante bueno el tratamiento combinado. Pero, haciendo abogado del diablo, el tratamiento solamente endoscópico. ¿Alguien ha leído algo al respecto? Si hay mucho riesgo. Como veo que ha tenido como un plastron ahí, solamente la extracción del cuerpo de estrés de forma endoscópica. Pregunto, ¿no? No tengo cero experiencia en esto. Yo, doctor, te voy a contestar algo que se me ocurrió en el momento. No sabíamos qué cantidad de alambre habría para el otro lado. Ah, es otra pregunta. La comparación no decía nada. No, no. Y decían 6, 7 milímetros, pero si vos ves el tamaño es mucho más grande que eso. Claro. Y otra cosa, y es que no se animaban ellos a sacarlo tampoco, porque era cuestión de tirar, 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 hasta que saliera. No sabía yo si tenía algún rulo del otro lado el alambre. Entonces, por eso, por eso hicimos la laparoscopía al mismo tiempo, básicamente, ¿no? Claro, pregunto yo esto porque hay mucha experiencia al respecto de los palillos enclavados en el sopa. Exacto. De forma transversal, los copistas van con maniobras, los sacan, antibiótico y chao. Entonces, puedes decir, mira, por ahí te da no sé qué. Aunque hay casos que originan mediastinitis, obviamente, ¿no? Aquel tenía miedo también el endoscopista de lesionar al tironear. Por eso, como no tenemos inconveniente en usar la laparoscopía como uno quiere, me pareció buen aporte. Y bueno, lo tratamos después básicamente con una usa perforada, ¿no? Exacto. Ese tratamiento que se hizo, no es más que eso. Pedro Pérez Jiménez, adelante. Gracias. Bien, ahí pongo el otro caso. No, no, no. Está muteado. Esperá, Sofí. Está muteado, Pedro. No se te ha escuchado. No se te ha escuchado, Pedro. Mientras Pedro se conecta, les voy a contar que en el hospital mío, cuando yo era residente, el doctor Flores Juzzo, que era el jefe de la guardia, preconizada en la úlcera perforada, el método Taylor, que, bueno, por supuesto, nosotros nos creíamos y la patronizábamos todos los enfermos. Yo creo que a esto se refería el doctor Menorio, a la posibilidad de hacer aspiración a su áfrica y nada más. Bueno, Pedro, adelante. ¿Se me escucha? Ahora sí. Perfecto, Pedro, adelante, adelante. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Pues, si me hubiera esperado, por ejemplo, un paciente estudiado como fue estudiado con tomografía, resonancia, ecografía, el paciente no tenía ninguna evidencia de líquido en cavidad peritoneal y hubiera sido una alternativa haberlo sacado por bien escópica y, por supuesto, controlarla rigurosamente a la paciente. y muy probablemente esa pequeñísima perforación, porque no es una perforación de una úlcera, es una perforación puntiforme de un alambre que se ve macroscópicamente, como se ve en endoscopía y en la cirugía, muy fino. Y podría esta enferma, hipotéticamente, haber resuelto las cosas con la extracción endoscópica y haber evitado el proceso. Y siempre está a tiempo uno de hacer el procedimiento a la peroscópica, el menor signo que el paciente tenga de algún compromiso de tipo peritoneal. Me parece muy buena solución la que se le dio y probablemente yo hubiera actuado de una manera diferente esperando a la paciente y ver la evolución. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de los asociados? Yo, para finalizar, yo creo que ha sido bien resuelto. El doctor menor llevó algo insinuado con respecto a los palillos. Es verdad, es diferente. Y a veces el palillo perfora más y se deposita en algún órgano vecino. Nos ha pasado con alguna colega que es poseída un residente de que comiendo lomito en 348 se tragó el palillo y después de los 7 días la tuvimos que operar por videolaparoscopía y sacarle de la cavidad peritoneal porque estaba enclavado en el hígado. De todo modo, para mí es muy bien resuelto. Creo que es verdad. Ahora con el diario del lunes, creo que todos podemos opinar, pero hay que estar ahí. Y creo que un poco la decisión en conjunto y tener la suerte, tener endoscopistas, tener los cirujanos, creo que eso ayuda mucho. Tal vez en algunas oportunidades uno no tiene el endoscopista a mano y a lo mejor tal vez si hubiera actuado laparoscópicamente también lo hubiera solucionado. Para mí fue bien resuelto. Sinceramente creo que está bien las opciones endoscópicas, pero hay que tener un endoscopista avisado. Me parece que luego hacer el tratamiento como si fuera una úlcera perforada es correcto con la epipoplastia. Me pareció interesante. No sé si estamos listos para presentar el otro caso, doctora. ¿Tiene vía libre? Bueno, ahí lo presento. ¿Cómo no? Bien, déjame un segundo que comparto pantalla. Bien. La peroscopía exploradora por úlcero dodenal perforada. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Paciente de sexo masculino de 51 años, tabaquista, que consulta por guardia por dolor abdominal localizado en epigastrio de dos meses de evolución, leve, esporádico, que en las últimas 12 horas se presenta de inicio súbito, continuo, una intensidad 7 en 10, creciente, que llega a 10 en 10, y no se ve con derivados morfínicos. Niega otros síntomas acompañantes. Al examen físico, abdomen en tabla, con defensa muscular y reacción peritoneal, un laboratorio con 16.900 blancos y una PCR negativa. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, evidencia, líquido libre perihepático y algunas burbujas aéreas en la contiguidad del dodeno, hallazgo sugestivo de perforación en dicha topografía. Se decide tratamiento quirúrgico de urgencia, se realiza la paroscopía exploradora. Trócar óptico de 10 milímetros a nivel umbilical, dos trócares de 5 milímetros a nivel umbilical por fuera de los rectos del abdomen por lado derecho e izquierdo, y trócar de 10 milímetros a nivel de flanco derecho. A la similogía intraoperatoria se observa líquido libre de características biliosas. Se observa plastrón inflamatorio entre cara anterior del dodeno y epiplón. Se evidencia área de perforación puntiforme en cara anterior del dodeno. Se realiza biopsia de borde de búlcera. Se procede a cierre por sutura de defecto en cara anterior con puntos simples de Bicril 2.0. Se procede a cierre por sutura de defecto en cara anterior con puntos simples de Bicril 2.0. Lavado abundante y aspirado de cavidad. Se realiza control de sutura donde se evidencia persistencia de fuga de bilis por la misma. Se realiza punto invaginante de refuerzo. Se realiza prueba neumática a través de sonda nosogástrica, siendo la misma negativa. Nuevo lavado y aspirado de cavidad. Control de la sutura y colocación de drenajes a nivel de lecho quirúrgico y pareto cólico derecho. Tiempo operatorio, 130 minutos. Pós-operatorio en unidad de terapia intensiva durante tres días. Estadio hospitalario de seis días. Buena evolución clínica pos-operatoria. No presento complicaciones perioperatorias inmediatas. Controls ambulatorios sin complicaciones. Excelente presentación, doctora. Muy bueno el video. Desearía que primero hiciéramos los comentarios, tanto Mariano como Ignacio. Algunos dos que desee opinar o los dos del tema que hemos visto. Muy interesante. Y posteriormente damos paso a los comentarios de los asociados. Nacho o Mariano. Bueno. Nada, bueno. El caso parece un caso lindo, pero resolverlo es como hay que resolverlo. Este tipo de cirugías. Aborder el abdomen por día de la peroscópica. Me parece excelente. Lo único que ahí vi que los puntitos, cuando lo hicieron, lo hicieron en forma longitudinal. Me parece. Tú lo habías hecho en forma transversal. Tipo, como una pirroplastia. Cerró de esa forma. Este, bueno. Me parece que, o no sé si no vi mal, que no le hicieron la pirroplastia. Y al otro caso, que quizás era menos probable que podría filtrar. Sí, lo vi que lo hicieron. Y bueno, generalmente veo que pasó tres días entera. Sí, al sexto día le estaban dando el alta. La pregunta mía es si dejaron, son danosástricas en el post quirúrgico. Y bueno, después de todo lo otro, me parece que es la forma que hay que resolver una perforación de una úlcera adrenal y como el abordaje está perfecto. Nada más. Respondiendo un poco a lo que nos consultaba, no le hicimos la pirroplastia en ese momento porque lo intentamos, pero llegaba muy a tensión el epiplón y teníamos que como cortar un poco el epiplón para hacer que llegue. Entonces, en ese momento no se decidió no hacerlo. Él sí tuvo una zona zoástrica en el post operatorio. Lo tuvo dos días colocada sin tener casi débito por la sonda. Antes de retirarla, le serapidizamos y le fuimos progresando de a poco la dieta de primeros líquidos en la habitación y posteriormente la dieta era líquida propiamente dicha y ahí recién le retiramos la sonda. Y estuvo tres días en la terapia no porque haya estado inestable o mal el paciente, sino porque no teníamos cama en el piso. Estaba lleno el sanatorio, entonces no se pudo pasar al primer día post quirúrgico al piso, digamos. Ok, gracias. María, ¿no? Bueno, felicitaciones al equipo. Yo creo que no quepa ninguna duda cuando uno ve este tipo de diagnóstico, un epipritonio, un líquido en cavidad, sospecha un agudo perforativo. No hay lugar de duda que tiene que ser una cirugía de emergencia, el laboraje, que más conveniente tengan, depende de que la institución. El aparoscópico obviamente es lo mejor. Así que está bien resuelto el caso. Adhiero un poco a lo que dijo el doctor Becchetti. Y yo, en realidad, cuando estaba viendo la... Bueno, interpreto también lo mismo, hacer un cierre de tipo gene Miculix, el aparoscópico, cambiar la incidición para que no haya una posible estenosis. Y lo otro que sí planteo acá como posibilidad es si está bien tomar una biopsia duodenal o no. En estómago no hay dudas que hay que hacerlo siempre. Pero a nivel duodenal, si se puede haber evitado y quizás con esos puñomos juntos que habían hecho sin imaginarlo, capaz que ha de ser más que suficiente si no se hubiera tomado esa biopsia. Es la única... Y no sé si hay algún resultado de esa anatomía patólica casualmente. Hasta ahora parecía ser una usera típica de NIC. Eso, bueno, en el momento que Diterbió todavía no estaba la anatomía. Todavía está pendiente, pero nos dio en un preliminar que es de características inflamatorias. Pero tiene células que nos decía el anatomía patólico que no puede descartar que tenga o no neoplasia. Porque ha visto muchos tumores de anillo de sello en el estómago con estas mismas características. Así que ya está en marcha la inmunohestoquímica. Bien. ¿Gustavo? Bertarelli. Iba a preguntar exactamente lo mismo que María en lo de la biopsia. Me llamó la atención que era bastante escueta. Pero bueno, se ve que fue suficiente porque ya tenemos diagnóstico. O casi seguro de diagnóstico. Así que, bueno, nosotros es mandatoria la biopsia en toda la úlcera perforada. Perfecto. Pedro. Gracias. Sí, creo que lo de la biopsia llama la atención. La imagen es absolutamente de una úlcera péptica perforada. Y creo que en una úlcera duodenal de esas características yo hubiera obviado la biopsia. Porque de alguna manera al hacer una biopsia uno quita un radio que después para hacer el cierre simple dificulta porque también es más grande la perforación. Yo creo que uno después le puede hacer un control endoscópico. Esto no tiene aspecto de cáncer y seguramente no lo es por más que los patólogos hayan dado una opinión de que se ve alguna célula. Seguramente la inmuno estoquímica va a dar que esto es péptico. Y además el enfermo con el tiempo de evolución ya debe tener una endoscopía hecha, por supuesto. Que hubiera confirmado que esto no es un carcinoma, es una úlcera péptica perforada. O sea, yo considero innecesario en estos casos. Bueno, ¿algún otro comentario? O Sofía, ¿querés responder? Se escuchó cortado la última parte, perdón. De la pregunta. Guillermo, ¿algún comentario? ¿Romero Reina? Sí, yo creo... No es paciente mío, este hombrecito. Yo creo que lo de la biopsia yo también lo hubiera hecho. Independientemente que sea una úlcera péptica. Y ahí estaba escuchando lo que decía Mariano de la técnica de sutura. Es un orificio puntiforme. Es muy difícil que se vaya a estenocer, por más que uno lo haga longitud y no transversal. Opinión personal, aclaro. Respeto lo que dicen, pero opinión personal. Si hubiera sido un orificio mucho más grande del que tenía, estoy totalmente de acuerdo. Pero con una perforación tan pequeñita, creo que haciendo unos puntos como corresponden, no hay forma que eso se esté, no sé. Y lo que dice Pedro, yo le hubiera hecho lo mismo la biopsia. Opinión. Persona, insisto. Algo que también nos motivó. Lucio, Lucio. Perdón, Lucio. Después hablas de Sofía. Lucio. Sí, bueno, Sofía, felicitarte y a todo el servicio de cirugía del sanatorio Allende. Bueno, yo opino un poco como el profesor Pedro y como Guillermo. Yo creo que la biopsia no hay que hacerla. Uno después tiene que sacar el paciente de la emergencia. Y después puede hacer una biopsia endoscópica donde puede valorar más. Y más que es duodenal, es pospilórica. La malignidad es rara y tiene todo el aspecto de ser una úlcera benigna. Segundo, yo creo que uno tiene que hacer el sentido de los puntos. Y más en una úlcera puntiforme, como decía Guillermo. Uno tiene que hacerlo en el sentido que va a dejar menos tensión a la sutura. Porque acá la posibilidad de fístula no es porque esté bien cerrado o no, sino porque hay una desicencia de la sutura. Porque esta es una arnia chiquita que le hagamos el punto como le hagamos. Lo más probable es que no filtre. Pero cuando uno tiene una úlcera más grande, un pensamiento que uno tiene es ver cómo los bordes afrontan con la menor tensión posible. Y en ese caso, cuando las úlceras son más grandes, la tensión es mayor. Yo creo que no hay que desesperarse. Hay que drenar bien. Hacer epiploplastia o no, si se puede. O con un apéndice epiplóico, muchas veces uno puede usar si el paciente tiene un poquito de grasa. Y drenar bien, no hacer ningún otro gesto que en la cirugía actual, donde la fisiopatología de toda la enfermedad ulceropéptica no es la que estudiamos en la facultad, por lo menos lo de mi generación. Y para arriba, digamos, ya no es tanto lo que veíamos, sino que es el uso de aina y el helicobacter. Entonces uno no se tiene que largar a hacer antrectomía, vagotomía, y todas esas cosas que antes se discutía tanto. Y la biblioteca de los más grandes teníamos hasta libros de duodeno difícil. Vos, Paul, o Pedro, o Gustavo, lo recordarás. Yo creo que acá hay que ser práctico, hay que lavar la cavidad, hay que lavar bien toda la peritonitis, hacer el cierre lo más seguro que pueda en la dirección que uno pueda, para que sea una sutura sin tensión. Drenar bien, si filtra algo, filtrará. Nosotros no le dejamos sonda nasogástica de rutina, salvo que tenga mucho hilo. Total se puede recolocar después y generalmente anda bien. Por supuesto el uso del omeprazole, que es caro, endovenoso, etc. en el postoperatorio. También había un comentario de dejar una sonda nasogéunal en el procedimiento. No siempre es sencillo colocarla, y más por la paroscopía, pero me parece que una úlcera de este tipo, la posibilidad de que haga una dehiscencia de una fístula duodenal es muy baja. Yo no lo hubiera dejado en este caso. Menoyo, doctor Menoyo. Sí, excelente la presentación, los felicito. La verdad, la resolución laparoscópica es muy buena. Nosotros, no es nuestro habitual. En este mes tuvimos, le contaba a vos, tres casos, todos laparotómicos, los resolvimos. Y sí, es mandatoria la biopsia, por lo menos, no solo para revivar los bordes, sobre todo aquellas úlceras fibróticas con bordes que no sangran. Bueno, somos de la escuela muy vieja, escuela clásica, ¿no? Si no vemos bordes tan grandes, como que no nos va a pegar. Así que siempre es mandatoria la biopsia. Y sí, y el cierre en forma transversal también, adhiero a eso. Sofía, yo desearía hacerte una pregunta simplemente, muy simple. Dentro de un antecedente de este paciente muy importante, quería saber si tenía algún antecedente tóxico. No, lo voy a decir, bueno, tenía antecedente tabaquista, sí, tabaquista diario, pero no tenía consumo de AINES, y el paciente también estaba con una situación bastante estresante, familiar, si a uno nos refirió, pues le indagamos, se había tomado algún tipo de cáustico, algún tipo de medicación o algo, y nos negó todo, solamente cigarrillo de tabáquico. Digo esto porque alguien dijo que la lesión era muy pequeña, es verdad. Nosotros en esta experiencia, ya tenemos unos 7 u 8 casos de pacientes perforados, especialmente gastrodenales, por el uso y abuso de la cocaína. Y son las típicas imágenes que me has mostrado recién, que son lesiones puntiformes. Esto es muy importante tener en cuenta, a diferencia se da en gente joven, menos de 35 años, y lo que hemos visto que son este tipo de lesiones, que con la resolución laparoscópica o laparotómica, de acuerdo si tenemos laparoscopia y la guardia, se puede solucionar. Y en esos casos de la úlcera adrenal, no hemos hecho biopsia. Creo que cuando sí eran para el estómago, por escuela, hemos hecho biopsia, pensando en la parte gástrica. De todos modos, digo esto porque hay que tener en cuenta, y esta patología es más frecuente de lo que uno piensa, y no solamente puede encontrar enfermedades gastrodenales, sino por el efecto de la cocaína, de las alteraciones a nivel de todo el aparato digestivo, y se puede encontrar con otro tipo de patología. Entonces, preguntaba esto porque la imagen me vino a la cabeza de que podría ser esto, y creo felicitarlo al grupo de trabajo porque lo han resuelto muy bien. Creo que todo depende de la discusión, como dijo recién el doctor Lucio Obeyde, también pensé lo mismo, pensar que en los años 70 y 80 le hacían en el mismo caso una vagotomía supraselectiva o selectiva, como recién dijo el doctor Lucio Obeyde, y eso ya me parece que ha quedado en un olvido porque fíjense ustedes que hoy en día son los AINES y fundamentalmente la parte infecciosa por el licobacter, donde yo le agrego no olvidar en la gente joven ver estos abdomens agudos en pacientes que son cocainómanos, y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra opinión de los asociados, algún comentario? Yo, Doc, me gustaría consultarle cuándo le harían endoscopía a él de control, o si se la harían, no se la harían. Bien. Nacho o Mariano. Sí, yo sí le haría endoscopía, por supuesto, porque hay que ver si esa lesión péptica es única o múltiple y está asociada a otra patología, que por ahí no la podemos determinar. O sea, puede haber esofagitis, puede haber una esofagitis, puede haber una gastroideopatía erosiva, quizás alguna enfermedad ulcerosa, eso que muy bien dijiste, Paul, lo hemos visto en la emergencia, aparte esas ulceras vienen en sacavocados, en pacientes cocainómanos, a veces son múltiples, lo hemos visto en intestinos delgados, porque hace una vasoconstricción esplénica tremenda y hace esas perforaciones múltiples, que uno tiene que reparar uno por uno. Pero sí, por supuesto, la endoscopía y el tiempo prudencial, o sea, yo quizás al sumo entre 30 a 45 días estaría pensando en hacer una endoscopía. No me cambia mucho en ese tiempo, ni demorado más para no operar el paciente, ni tampoco hacerlo muy temprano, obviamente en el cooperatorio inmediato. Creo que el sumo en mente, en cada día es un tipo muy prudente para hacer un estudio de este tipo, una veda. Sí, yo también. ¿Tienes una opinión más, Nacho? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Que hacerle una endoscopía, por supuesto. Y bueno, depende de cómo se recupere el paciente, cómo salga de toda esta enfermedad. Pero bueno, un paciente, por ejemplo, yo creo que sí. al tercer mes ya le haría endoscopía. ¿Pol? ¿Sí? En el grupo de trabajo nuestro hay un endoscopista. Nosotros le hacemos los 30 días endoscopía. Y en más del 80% de los enfermos no logra ver, con estos hilos reabsorbibles, el hilo, la perforación cuando son pequeñas. O sea, hay solo la discapacidad plástica que tiene el estómago. Sin duda. Me apresure, no digo apresurar, sino haría la endoscopía en cuanto tenga una buena evolución debido a los antecedentes que usted, Sofía, acaba de decir por la anatomía patológica. Tal vez en un paciente que le hice la biopsia y no me vieron nada, sí puedo controlar y coincidir con lo que dice el doctor Becquetti de hacerlo más allá de los dos meses. Pero es importante tener en cuenta, me quedó sonando la parte que dijiste de la anatomía patológica. ¿Algún otro comentario? Sí, y siempre no olvidarse que estos pacientes tienen que irse ya con el tratamiento para el covácter de tiro. Eso es mandatorio. Sin duda. Pedro, ¿algún otro comentario? No, muchas gracias. Al pelo, señor presidente, no sé si alguien más quiere opinar. De mi parte han sido dos excelentes exposiciones a mi gusto, con muy buena material iconográfico, video, a mi gusto, muy satisfecho y haberme permitido manejar esta sesión. Les agradezco mucho a todos los presentes y a la sesión de cirugía de corvo. Bueno, muchas gracias por la coordinación, Guillermo, por la presentación de los casos y que como decíamos cuando yo era tesorero, doctora, se le invita a pasar por tesorería para asociarse a nuestra asociación. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el 23, si Dios quiere, que de nuevo toque algo, que como todos están viendo, es un tema que no podemos opinar porque todos operamos todos los días adormenados. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, gracias a la asociación y un gusto verte bien, Paul. Gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Yo les paso el chivo el 23 de agosto es la presentación de adormen agudo hemorrágico. Va a estar Jorge Latif, un referente argentino sobre el tema y el doctor Kanga, también conocido por todos en el medio. Así que bueno, esperamos. Kanga. Kanga. Muchas gracias. Excelente, gracias, Paul. Saludos a todos, que anden muy bien. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Muy amable. Vamos. Chau, muchas gracias. Hasta luego.